¡Qué alegría, qué alegría! Mi corazón está feliz, pues los toros ya llegaron y se empiezan a vivir El ganado en los corrales, la corneta lista está Se cuadran los montadores, ¡qué toro les tocará! Se escucha el grito de buena, el público está de pie Aplaudiendo la jugada, esta es buena, yo lo sé Se escucha el grito de buena, el público está de pie Aplaudiendo la jugada, esta es buena, yo lo sé Y todo lo que empieza Aplaudir, la gente pide el toro A seguir, las emociones que necesitan Se viven solo por teletica Todo lo que empieza Aplaudir, la gente pide el toro A seguir, las emociones que necesitan Se viven solo por teletica ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Señora, señor!